El libro del que nosotros les vinimos a hablar tiene que ver con lo más práctico que tiene la resistencia y la lucha por la liberación nacional de la que hemos hablado durante todas las jornadas del último tiempo. Este libro fue escrito primero en el tema. Tiene que ver con cómo la forestal Minico y la forestal Arauco se hicieron dueños legales de tierras más pocas. Cómo es que la participación que nombraba en una mesa anterior el damien Oscar Ponce de Lugo tiene una participación relevante respecto de la usurpación de las tierras que van desde Lanahue hasta Virúa. Cómo es que esta gente y lo entretenido del libro es que la gente que está hablando es que porque esta es una conversación es una conversación esta gente está viva. Y un poco recogiendo también las palabras del damien Yao hace un rato que convocaba a la unidad yo también discrepo de eso de que estemos todos tan unidos porque en realidad a mí me interesaría unirme con gente que no pelea. Entonces eso de que todos los mapuches estemos tan unidos tampoco. Y eso también se expresa en este libro porque en definitiva aquí construyen actores o referentes de comunidad de los distintos dos que no se ponen de acuerdo para varias cosas. De hecho no están de acuerdo en varias formas de llevar a cabo la lucha. Alguien puede entender que este es el referente de la unidad. Esto tiene que ver en cómo nosotros como mapuches interpretamos nuestra historia, nuestra vida y cómo sentimos y sabemos que el enemigo es el que nos aplasta a todos pero no porque ese enemigo me esté dando palos a mí y palos al Oscar yo me voy a poner de acuerdo en cuestiones con las que yo no estoy de acuerdo con ti. No sé si se aclara. ¿Sí? Lo bonito de este libro es que la conversación que surge respecto de la usurpación de tierras que fueron de la reforma agraria es súper reciente. Es súper reciente. Entonces alguien puede pensar no, es que la usurpación de tierras tiene que ver con hace 140 años atrás cuando fue la invasión ¿no es cierto? La ocupación militar a Guadalmán. No, es desde ahora. Era muy legal. La tierra era para el que la trabaja, para el dueño de la tierra. Salvador Allende en su momento fue avanzando respecto de la reforma agraria que habían planteado los presidentes anteriores en donde fue empujada. No, porque a él se le ocurrió porque a nadie se lo... A mí no se me puede ocurrir cómo resolver el problema de los trabajadores de la salud si yo no trabajo en la salud. Entonces a Salvador Allende tampoco por si no es Mapuche si es de un elit... Tampoco se lo ocurrió. Lo que pasa es que las distintas movilizaciones Mapuche de aquellos tiempos empujaron a que esta reforma agraria de los presidentes anteriores a Salvador Allende se profundizaran en este gobierno de 2008. Y es eso lo que le va a contar el hombre un ratito más. De cómo es que las tierras que se le entregan con la reforma agraria surge una... A mí son por una... Es una cuestión bien grande. Porque es el engaño. Es el engaño de cómo se engaña un niño con un dulce. Porque hay una situación que puede entrar un alamén del sector de curas de la U.S. En donde ella dice que llevaron un puñado de tierra y dijeron bueno, este puñado de tierra corresponde a tierras que no son agrícolas. Y por eso es que este terreno es forestal. Y va con la ley se usó con la tierra. Y se le explica. Eso queda siempre en la memoria porque lo bueno que tenemos a los mapuchos es que tenemos memoria. Y es increíble como uno recuerda a todos juntos. Todo, todo. Entonces un poco apenando a lo que algunos de ustedes trataban, ¿no es cierto? De cómo podemos avanzar en la unidad. Avanzamos en la lucha. Y avanzamos en recoger las historias y en recuperar nuestra propia evidencia. Yo diría que es bien bonito hacer unidad de esa forma. Un poco como la gente preguntaba en la mañana y decía de qué manera podemos aunar las luchas que están en diferentes partes del territorio. La única forma de aunar la lucha es cuando todas luchamos. Porque nadie es unidad con alguien que nos pelea. Entonces no... la mejor unidad de esa que se hace en la lucha. Yo diría que hasta por ahí hasta por ahí lo describíamos porque la parte gruesa del problema lo va a presentar otra. Chao.